Con relación al accidente del Rochi RD, se accidentó esta madrugada cuando chocó con una camioneta. Me brindo por lo verdaderos, porque reales no salen todos. Un mini por lo que son puros, nada más, lo que no doblan es los bobos. Me brindo por lo verdaderos, porque reales no salen todos. Me brindo por lo que son puros, por lo que son reales. Porque al final del día eso es lo único que vale. Ya no le hago tiempo a gente, pero hay gente que a hacerle tiempo le sale. Que han pagado con lealtad y con eso tengo que pagarle. Compañero, casi sangre, no por cosas materiales. Gente que estuve en ahí, fin yo vocea, le ruta en vale. Dime tú de qué me vale. Deciste, aquí todos sufrimos. Y cuando miro pa' atrás hay otros que pasan lo mismo. Todo tiene sus motivos, un guerrero no abandona. Y cuando me afligo pienso que el barbu no se cuestiona. No tengo tanto pa' la treinta, otro profo con la loma. Cuánto antes de los treinta no detendieron la lona. Conforme a tu voluntad me siento bendecido. Gracias por permitirme conocerlo a amigos míos. Estoy sufriendo, me río, no importa, me estoy sanado. Lo demás es un privilegio, todavía está respirando. Brindo por lo que son puros, lo que no doblan es los bobos. Niño, brindo por lo verdaderos, porque reales no salen todos. Brindo por lo que son puros, na' más. Lo que no doblan es los bobos. Brindo por lo verdaderos, porque reales no salen todos. Son pocos pero existen y mujeres purinas. Los que se devuelven a bucate en la pista. Hay que ponerle su bobo a ver quiénes resisten. Quiero ver cuánto me extraña, quien ya no me necesita. Brindo por tanta gente, no importa dónde te encuentres. Si tú eres goti-goti, yo te voy a llevar presente. Todos cuestan de repente, no me aferro ni parate. O sea, mientras puedas, pero trata de cuidarte. Te vas a velar si tú roncaste. Estoy claro de tu envidia. Dios me arrodilló, no tú me arrodillaste. Me he visto muchas veces bobo, bobo, bobo. Yo nací sin tener na' porque el Señor me lo dio todo. Así a lo que confían, porque tampoco fui yo solo. Pero mi garganta y mi oraciones me sacan del lodo. Me quedo con lo mío y no lo dejo solo. Lo malo de ser real es que este break es uno del coro. Bindi por lo que son puros. Los que no doblan es los bobos. Niño, brindo por lo verdaderos, porque reales no salen todos. Un bindi por lo que son puros, na' más. Los que no doblan es los bobos. Los que no doblan es los bobos. Me brindo por lo verdaderos, porque reales no salen todos. Si empiezo a mencionarlo no termino, mentira. Lo viejo mío. Porque yo soy agradecido con mucha gente que yo merece. Lo viejo. Lo viejo. Si empiezo aquí no voy a terminar. Saca lo que es, guau, guau. Rochi. El movimiento es partida. Nata Records. Producido el poder. LK. Hablamos ahora, niño. Tú sabes que estoy en recuperación, eh. Lo formado de mujer. Eh, eh, eh. Que no gracias a mi mamá y papá. Si que hablamos ahora, niño. ¿Somos ellos? Te juro por los que están ahí, por los que no doblan, goti, goti. Un bonguito. Sabes que lo que es niño es el primer. Nada más tengan fe en Dios. Mi abuelo que lo dije eso, que eres pertero. LK. Hola.